Hola, Julia, Espínola y yo, Mariano Mayer, queremos invitarlos a la próxima edición de Pero, ¿esto es arte? Para hablar del gesto, pero no del gesto como eso que aparece cuando el lenguaje no alcanza para comunicarnos, sino del gesto artístico. Y entendemos el gesto artístico como el movimiento previo a la creación de cualquier obra, como una demanda que nos permite elaborar construcciones. Queremos hablar del gesto como un organizador de situaciones, como una metodología que nos permite armar discursos, pero también como el componente de una acción. En esta sesión queremos recorrer los distintos modos en que el gesto aparece en el arte, pero no solo en el arte, sino también en la literatura, tanto para inventar sistemas de escritura, maquinarias, como para construir la figura de un escritor, por ejemplo. De todo ello queremos hablar con vosotros el próximo miércoles a las 18.30 en el K2M. ¡Los esperamos!